Entonces, así se roben las cosas estos señores de Moreno, están acostumbrados a robarse el dinero, ese dinero tiene nombre y apellido, y ese dinero es de mexicanos, y yo regresaría ese dinero y buscaría a los dueños del dinero, ya sea a sus hijos o a sus nietos, pero les va a caer bien una lanita que sus abuelos ahorraron y que nadie sabe dónde está, porque ese dinero le pertenece a gente que lo trabajó, porque se le va a quedar el gobierno, yo, de allá para atrás, si queremos crear pensiones busquemos el cómo, pero no esa es la manera, tampoco quedarte con el dinero de los fondos de los de la Suprema Corte de Justicia, o sea, les quitas a unos para darle a otros, y como te digo, no se hizo la reforma constitucional para garantizar una pensión de 16 mil pesos, ese fue el cuento que el presidente echó para mandar esta iniciativa, que al final de cuentas lo único que hace es quedarse con el dinero de los abogados de 70 años y más, y al rato va por los de 60, y al rato va por los fondos del Infonavit, o sea, aguas.